hola amigos canarios hola en youtube qué tal como está espero que bien como siempre voy a enseñar los mejores paritos del mundial alicante 2022 lo vamos a hacer en dos o tres partes primero lipo cromo después vamos a hacer melánico en dos partes y si no da tiempo haremos más cosas vale porque es que no nos da tiempo vamos a empezar con los individuales vale empezamos por aquí empezamos por aquí empezamos a matar el equipo vamos a empezar por aquí Este es Si pongamos blanco dominante 94 punta Vamos a seguir Porque como hagamos más Nos volvemos los otros Tipo como blanco Tania Romero Luque Este equipo también Vamos a grabar Pedro Molines 95 punta Hay que reconocerlo Todos los individuales Aquí Amarillo intenso Antonio Romero Luque Por aquí Equipo Equipo Está intenso a la blanca Quedan los míos Segundo Ahí Está ravigante Un parazo 23 punta Bueno aquí Amarillo elevado Primero Antonio Romero Luque Tipo Cromo amarillo La blanca Nevao Para Francisco Burgos Yo Un Hermenda La herenda Son 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 Vamos con los amarillos Campeón del mundo Daniel Rodríguez Rosé Gran tío, gran compañero, gran amigo Línea hembra José Álvaro Rodrigo Estos equipos Equipo Equipo Tipo cromo amarillo Marfín Intenso Tipo cromo Marfín Intenso La blanca Tipo cromo amarillo Pico amarillo Hipo cromo Amarillo Intenso Pico amarillo Hipo cromo Amarillo Nevado Pico amarillo Eso paro Me va a romper Por los robos Por aquí Vamos a seguir Juan José Pérez Piñedo Paro muy bueno Genario rojo Genario rojo a la blanca Campeón del mundo Yo veo lo que es de nevado Madre mía Joder No, esta quita No, esta quita por aquí Hipo cromo nevado Cono esta la carpelas Qué en el que ha ganado ¿Cuál es el que ha ganado? Nevado Vale, por allá está vamos por ahí porque no, pero ha ganado mi amigo Tawada que hace de nevado con grabando videos todo, choca ahí muchas gracias ayer estuvo aquí, se hizo la foto contigo y los de, mira que hace de nevado mi amigo Moncayo ya decida que era una buena pedazo de pájaro campeón muy bueno vámonos por aquí mira Romo Cycle esto es increíble Ricardo Rodríguez Álvarez gran amigo también 24 puntos una espectacular línea hembra vamos a ver vamos a ver quintero marfiles Raúl 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 escuchate primero vamos a grabar este de aquí Juan Carlos pico cromo roo pico roo susana mondelo también Susana Mondero también En barcí pico rojo Me está al mío Otra vez Otra vez menos de otra Este es mío Este es mío Este es el campeón Este es el campeón Este es el nevado Mucho frío Este es muy bonito Seguí para adelante Jardino Ahí no puede darías Hasta los míos Mira Ahí estoy yo ya Me he presentado 90 puntos Narvino Clotino Marfil Debe Y aquí Rubino, Marfimo, Fico, Maza. Nicolás, pues hasta aquí cortamos y empezamos con los melánicos.